La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 23. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No atesoren tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los corroen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesoren tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de dos elementos importantes, el tesoro y la luz. ¿Cuál es tu tesoro? Dice la misma palabra que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Sabes cuál es tu tesoro? Es más, ¿estás atesorando un tesoro en la tierra o en el cielo? El tesoro en la tierra es efímero, superficial, y al final, cuando mueras, nadie se lo podrá llevar. Decía el Papa Francisco en una de sus homilías, No he visto todavía un camión de mudanzas detrás de una urna. Y aunque algunos de ustedes quieran que les lleven sus cosas al cementerio, su televisor, su vehículo, su dinero, su joya, sus prendas, de allí no va a pasar. A tesora, más bien en el cielo, donde nadie te lo podrá robar, donde podrás disfrutarlo eternamente. ¿Y cuáles son esos tesoros? Aquellos que no son materiales, que son eternos, como el amor, la ternura, la misericordia, el perdón, la reconciliación, la fraternidad, la solidaridad. Por otra parte, el Evangelio nos habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Con una lámpara, tú puedes guiarte en ese camino, en esa búsqueda del tesoro. Para buscar un tesoro necesitas varios elementos, un mapa, una brújula y una lámpara, por si te tocó de noche. Pues los ojos son esa lámpara, que nos permiten ver qué tan sano está nuestro cuerpo, nuestra vida. Nos permiten iluminar incluso aquellas enfermedades del alma. Si tus ojos están mirando hacia otra parte, que no es el reino de los cielos, entonces tu tesoro está aquí en la tierra y no podrás llevártelo contigo. Qué triste es que tenemos muchos cristianos con los ojos puestos en la tierra, con los tesoros en la tierra, pero nadie o muy pocas personas estamos mirando hacia el cielo. Mira hacia el cielo porque esa es tu patria definitiva, esa es nuestra meta. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.